Hola, ¿cómo estás? No esperaba mirarte Pero ahora que te encuentro y que te miro triste Quiero preguntarte ¿Qué fue de aquel amor por el que me dejaste? Dime si él no te quiso como lo hice yo ¿Por qué me lastimaste? Dime como tú en tu mirar Y en ese triste llanto Y estás sufriendo mucho como ayer sufrí Cuando te amaba tanto No, ya no llores más Levanta la mirada Sé que fue más grande lo que te lloré Porque en verdad te amaba Hola, ¿cómo estás? No esperaba mirarte Pero ahora que te encuentro y que te miro triste Quiero preguntarte ¿Qué fue de aquel amor por el que me dejaste? Dime si él no te quiso como lo hice yo ¿Por qué me lastimaste? Dime si él no te quiso como lo hice yo Yo noto en tu mirar Y en ese triste llanto Estás sufriendo mucho como ayer sufrí cuando te amaba tanto No, ya no llores más, levanta la mirada Sé que fue más grande lo que te lloré Porque en verdad te amaba ¡Gracias!